Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe de las plazas Ya no son patas de giro Las convertí en toleradas Un tiempo fui en campesino Ahora soy el bota blanca Ese rancho de La Palma Si vieras como te extraño De una prisión de Durango Se le fumó un licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe mentado El dinero da poder Como ya todos lo saben ¿Cuál es tu sistema y terreno? Donde el mal verde el sacate Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Yo todavía soy el jefe Mi cuero no para el que brinque Por el todito Culiacán Los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno No más para que se ubiquen Hay una fiesta en la sierra Me está tocando la banda Que canten puros corridos Y que nos canta el tachaca Saludos para mi hermano El de la fija mirada Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos a Culiacán Sac plantar Hay que verás por ahí Con el botón blanca Gracias.